Tal vez algunos se hayan quedado pensando a qué me refería en emisiones anteriores cuando he dicho que para mí la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, el gozo del amor, es una carta de amor para los enamorados y para aquellos que han sufrido a causa del amor. Tal vez lo que intrigue sea esta segunda parte, como es una carta de amor para los que han sufrido a causa del amor. Bueno, es que si lees esta exhortación apostólica verás que el Papa ciertamente da muchos consejos muy buenos para mantener viva la llama del amor, pero también da consejos para las personas que han sido heridas por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias en este proceso que es amar en pareja, amar en familia. Y definitivamente que el mayor dolor a causa del amor se sufre cuando una persona amada de la familia muere. Y así con una tierna mano pastoral. El Papa Francisco en su exhortación a Amoris Laetitia tiene un apartado que lleva por título cuando la muerte clava su aguijón. Ya el título de esta sección dice mucho. Un aguijón es doloroso, verdaderamente doloroso. Un aguijón es desesperante. Cuando está clavado el aguijón no solamente causa dolor sino que causa angustia. Y la única manera de liberarse de ese dolor y de aplacar esa angustia primero que nada es retirando ese doloroso aguijón que está clavado. Y el problema es que la muerte clava su aguijón pero lo clava en el corazón donde más duele. Ahí donde más duele. Lo clava en el corazón. Y también la muerte clava el aguijón en la mente paralizándola. Y hay que tener cuidado porque puede ser que la muerte clave su aguijón en la voluntad de las personas. Inhibiéndolas a hacer nada más. Inhibiéndolas a vivir incluso. Y así vemos muchas personas que porque tienen clavado el aguijón de la muerte de una persona amada ya no viven quedan muertas en vida. Quedan en un letargo que no los deja vivir. Cuando una persona que es profundamente amada ha muerto ya no dan ganas de vivir. Ya no dan ganas de seguir adelante. Y a veces las personas quedan atrapadas en los recuerdos en los pensamientos nostálgicos de la persona que ya no está. Y viven de recuerdos únicamente de recuerdos. De recuerdos que quizás traigan gozo pero que a fin de cuentas son recuerdos nostálgicos que provocan dolor. Y este recuerdo constante de la persona que fue algún día que fue ya no a las personas moverse adelante. A veces por querer guardar luto se deja de vivir también. Se deja de hacer. Se deja de actuar. Y en la medida en que se deja de vivir. Que se deja de actuar. Que se deja de ser. Es difícil sacar ese aguijón doloroso que provoca la muerte. Y en tanto que no se saque ese aguijón. Así como cuando una abeja o una avispa clavan su doloroso aguijón. Su venenoso aguijón. Su desesperante. Su angustiante aguijón. Hasta que no se retire ese aguijón. No se puede seguir adelante. Y así el Papa en esta sección de su Amoris Laetitia. Cuando la muerte clava su aguijón. Nos da las siguientes recomendaciones. Pon atención si acaso la muerte ha clavado su aguijón en tu corazón. En tu mente. En tu voluntad. Pon atención. En general el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo. Y cuando un pastor quiere acompañar ese proceso. Tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas. Todo el proceso está surcado por preguntas. Sobre las causas de la muerte. Sobre lo que se podría haber hecho. Sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte. Con un camino sincero y paciente. De oración y de liberación interior. Vuelve la paz. En algún momento del duelo. Hay que ayudar a descubrir que quienes hemos perdido a un ser querido. Todavía tenemos una misión que cumplir. Y que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento como si esto fuera un homenaje. Te lo repito. No nos hace bien querer prolongar el sufrimiento como si esto fuera un homenaje. Dice el Papa. La persona amada no necesita nuestro sufrimiento. Ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas. Tampoco es la mejor expresión de amor recordarla y nombrarla a cada rato. Porque es estar pendientes de un pasado que ya no existe. En lugar de amar a ese ser real que ahora está en el más allá. Su presencia física ya no es posible. Pero si la muerte es algo potente, es fuerte el amor como la muerte. El amor tiene una intuición que le permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible. Eso no es imaginar al ser querido tal como era, sino poder aceptarlo transformado como es ahora. Jesús resucitado, cuando su amiga María quiso abrazarlo con fuerza, le pidió que no lo tocara, para llevarla a un encuentro diferente. Nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren. Y la fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. El prefacio de la liturgia de los difuntos expresa bellamente, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Porque nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Qué bonitas palabras del Papa Francisco que nos llenan de aliento y que también nos advierten con firmeza, con contundencia, que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento como si eso fuera un homenaje a la persona que ha muerto. Porque la persona amada no necesita que arruinemos nuestras vidas. Necesitas retirar ese aguijón que ha clavado la muerte en tu corazón, en tu mente y en tu voluntad y que te esté envenenando. Necesitas retirarlo. Y para retirarlo, como dice el Papa, no es la mejor expresión de amor seguir recordando y nombrando a la persona difunta a cada rato. No. Porque eso es seguir anclado a un pasado que ya no es. Y la realidad de hoy ya no es que la persona fue. La realidad de hoy es una realidad que con esa intuición del amor que bien dice el Papa, que nos permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible, con esa intuición somos capaces de darnos cuenta que la persona que amamos, aun cuando ha muerto, no ha desaparecido simplemente en Cristo y por Cristo ha sido transformada. Goza de la vida eterna y por eso debemos sentirnos alegres y por eso debemos siempre dar gracias al Señor. Y es esa certeza justamente lo que debe dar consuelo a nuestro corazón. Y es esa certeza precisamente lo que nos hace vivir el gozo en el amor en vez del doloroso aguijón que nos causa dolor. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.